Ping Pong Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn Esto es muy difícil Esto es muy complicado ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Oh no, oh 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 no Tiburón Bebé causando alboroto Oh no, oh 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 no Yo soy un alborotador Ho, ho, hi, hi, ho, ho Tiburón Abuelo solucionando problemas Ho, ho, hi, hi, ho, ho Tranquilo lo resolveremos Si necesitas ayuda Llama a Tiburón Abuelo Tiburón Abuelo Llegaré en un santiamén Para ayudarte amigo Tú y yo juntos Somos un equipo mejor Tareas molestas, tareas complejas Nos encargaremos nosotros Mejores compañeros Ho, ho, hi, hi, ho, ho Tiburón Abuelo solucionando problemas Ho, ho, hi, hi, ho, ho Tranquilo lo resolveremos Ho, ho, hi, hi, ho, ho Tiburón Abuelo solucionando problemas Resolvemos problemas juntos Solucionamos problemas ¡Listo! Ey, esto es muy difícil Esto es muy complicado ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Oh, no Oh, 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 no William causando alboroto Oh, no Oh, 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 no Yo soy un alborotador Ho, ho, hi, hi, ho, ho Tiburón Abuelo solucionando problemas Ho, ho, hi, hi, ho, ho Tranquilo lo resolveremos Si necesitas ayuda Llama a Tiburón Abuelo ¡Tiburón Abuelo! Llegaré en un santiamén Para ayudarte amigo Tú y yo juntos Somos un equipo mejor Tareas molestas Tareas complejas Nos encargaremos ¡Nosotros! ¡Mejores compañeros! Ho, ho, hi, hi, ho, ho Tiburón Abuelo solucionando problemas Ho, ho, hi, hi, ho, ho Tranquilo lo resolveremos Ho, ho, hi, hi, ho, ho Tiburón Abuelo solucionando problemas Resolvemos problemas juntos Solucionamos problemas ¡Listo! ¡Eres el mejor! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!